Estoy llenando, me apedan los corponches, ya hay lo que oyes que no quiero verte. Estoy llenando, me deja visto de amas de, y voy a que olvides. Estoy llenando, me apedan los corponches, ya hay lo que oyes que no quiero verte. Estoy llenando, me deja visto de amas de, y tú ya debes a otro, ya debes a otro. Estoy llenando, me deja visto de amas de, y voy a que olvides. Estoy llenando, me deja visto de amas de, y voy a que olvides. Estoy llenando, me apedan los corponches, ya hay lo que oyes que no quiero verte. Estoy llenando, me deja visto de amas de, y tú ya debes a ti. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. ¡Suscríbete al canal!